¿Qué tal? Para mí nuevamente es un placer estar con ustedes. Existen muchos factores que influyen en que un sistema de sonido se escuche de manera correcta, es decir, claro y potente. Y uno de los factores más importantes es la estructura de ganancia. El día de hoy descubriremos cómo podemos hacer para que una señal de audio fluya correctamente, sin exceder sus capacidades, así como las consecuencias de sobrepasarla. Es muy importante mantener una señal de audio limpia, alejada del punto de clip y también lo suficientemente fuerte como para alejarnos del ruido de fondo, manteniendo una relación señal-ruido óptima, es decir, sin compresión y sin limitación. Esto nos asegura no dañar los componentes de nuestro sistema. Para mostrarles de lo que estamos hablando, utilizaremos un sistema de audio básico que nos permitirá ver el flujo de señal con el que estaremos trabajando. Como punto de partida, tenemos un generador de señal con una onda senoidal de 1 kHz y una potencia de salida de 0.775 volts, es decir, 0 dB. En este sistema, la señal sale del generador para ingresar en un canal de la consola mezcladora, la cual manda la misma señal al procesador de audio. En la mezcladora digital ingresamos la onda senoidal de 1 kHz, la cual podremos monitorear a través del osciloscopio conectado a una de las salidas de la consola. De la salida de la consola mezcladora, iremos a una de las entradas del procesador BPD-1+, el cual recibirá la misma señal, la que podremos observar también en uno de los osciloscopios conectado a una de las salidas del equipo. En la última etapa, tenemos un amplificador de potencia MH1000 de Bunker Electronics, conectado a un tercer osciloscopio, en el cual vamos a estar monitoreando también el nivel de señal y los puntos de clipping cuando nos excedamos en el nivel de capacidad del mismo. Recuerda que antes de iniciar el ajuste de ganancias en tu sistema, debes conocer la sensibilidad de entrada de tus amplificadores de audio. La sensibilidad es determinada por el nivel de señal que se necesita para desarrollar la máxima potencia antes de clipping. En el plano digital existe una variante llamada decibeles FS o decibeles full escala. Cuéntanos qué otras dudas tienes al respecto.